que fue apuñalado, fue asesinado a sangre fría en el medio de una pelea a la salida de un boliche, Liliana. Facundo Espíndola, de 24 años, un chico que vivía en Podestá, es la víctima que vas a conocer. Era un arquero de Almagro, del club Almagro, era jugador de fútbol. Por estas horas se está viendo exactamente si la pelea incluso surge por un problema entre clubes, porque hay que recordar que hay dos detenidos. Uno de esos detenidos estaría jugando en otro club de fútbol de la misma categoría. Es algo que están chequeando las autoridades. Estamos hablando de jugadores, no de barrabrabas. No, 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 no estamos hablando. Hablamos igual de chicos jóvenes que salieron de un boliche, que se pelearon. En principio no se sabía bien cómo había surgido esa pelea. Los motivos. Sí, lo que quedó en las cámaras de seguridad del municipio de Urlingan, que permitió incluso la detención, Carolina. Bueno, a ver, vamos detallando qué fue lo que sucedió. Los chicos salieron del boliche, ¿no? Exacto. Y se van a un local rápido de comidas, que está allí en la zona, en el estacionamiento, y empieza esta pelea. Esta pelea entre Facundo, que estás viendo ahí cómo lo agreden, entre un grupo de jóvenes. Él estaba con otros amigos que intentan también sacarlo de esa pelea, hasta que el grupo agresor, el que ataca a Facundo Espíndola, saca un arma blanca y le da varios puntazos, que son los que terminan después con su vida. Este es el comienzo, este es el comienzo nuevamente de la pelea. Exactamente. Ahí lo veíamos en el círculo colorado a Facundo, que estaba gritándose con alguien, se señalaba la frente como... Sí, con un gesto o algo, ahí está, ahí está donde comienza la pelea. Hasta ahí eran golpes. Eran golpes. Y ojo con el auto blanco. El auto blanco va a tener un, digamos, es un elemento principal. Ahí estás viendo a alguien que se pone la mano en la cintura, saca algo de esa cintura y lógico, era el arma blanca que después termina con la vida de Facundo. Ese auto blanco va a ser muy importante después en los otros autos, porque a raíz de, vuelvo a insistir, de las cámaras que permiten ver la imagen, ahí está cuando se escapa, después de haberle dado los puntazos. Mirá, hay gente que terminan atropellando, golpeándolos. Fue realmente una pelea a las 7 de la mañana, salida de los boliches, que lamentablemente se repiten además, ¿no? ¿En qué momento? ¿Ahí le dan el puntazo? No, ahí eran golpes. Ahí empieza la pelea, ahí empieza la pelea en el piso y en ese manoseo, en ese grupo que vienen a sacarlos, es cuando después se van a dar cuenta que el chico tiene el puntazo en el abdomen que finalmente termina. Y tiene que ver también el gesto que yo te decía del primer agresor que se pone la mano en la cintura. Sí, sacando el cuchillo. Saca algo y hace un gesto, ¿no? Como que te voy a matar, hay alguien que agrede. Digo, era un momento de salida de boliche, imaginate la situación también, que a veces confusa quién está, quién mira, quién agrede. Esto fue un trabajo que después hicieron, hizo la policía con la gente de cámaras de seguridad del municipio para determinar bien quiénes habían participado o no de esta pelea. Después va a venir la persecución por parte de la policía. Lo tenemos. Ahí está el auto que se va. Es el Peugeot que va a tener, como te decía yo, mucha importancia porque ahí se escapaban los agresores. Y esta es la persecución que inicia la policía, el comando allí de Hurlingan, que inmediatamente sigue este auto. Que fijate que lo venían monitoreando desde el principio de la pelea, vos ves que la cámara se acerca, se va de un lado al otro, como que estaban viendo lo que pasaba y rápidamente enviaron la luz. Claro, es que gracias a la cámara se pudo ver e inmediatamente llegar primero al auto, seguir el camino, el recorrido que hacía. Terminan después deteniéndolos en Villa T6 a estas dos personas que habían participado, que tienen 26, 28 años. Pero esta persecución es la que permiten las cámaras de seguridad, si no hubiera sido imposible. Lo importante que son en todo lo que vemos últimamente, en los últimos años te diría desde que están las cámaras de seguridad, ¿no? Claro, y después esto va a ser un material de juicio muy importante porque ahí tenés todas las personas que intervinieron. Lo que se sabe ahora también del agresor. Hablábamos del móvil, te decía, en un principio no sabíamos exactamente el móvil, se pensaron que era una pelea de boliche. Ahora pueden cambiar la situación.